ATENCIÓN, ATENCIÓN, PORQUE AQUÍ SE LLEGA CAPETINA PORQUE PINTA LOS OJOS, PINTA LOS OJOS PINTA LOS OJOS, PINTA LOS OJOS PINTA LOS OJOS, PINTA LOS OJOS OJOS, PINTA LOS OJOS OJOS, ACTUAL OJOS, PINTA LOS OJOS OJOS, PINTA LOS Miles Me gustas sencillita Oye niña, ¿y por qué? ¿Por qué te pintas tanto? Si bonita se te ve Me gustas sencillita Héctor Quiroga Eso es para vos Caranchero viejo Oye niña, ¿y por qué? ¿Por qué te pintas tanto? Si bonita se te ve Me gustas sencillita Oye niña, ¿y por qué? ¿Por qué te pintas tanto? Si bonita se te ve Me gustas sencillita Porque pintas tus ojos Niña bonita Porque pintas tu pelo Niña bonita Porque pintas tus labios Niña bonita Ah, ah, ah Si te pido un beso Niña bonita No me lo quieres dar Niña bonita Se te con el maquillaje Niña bonita Ja, ja, ja Bárquez, bombo Chumbadora y bombo Oye niña, ¿y por qué? ¿Por qué te pintas tanto? Si bonita se te ve Me gustas sencillita Oye niña, ¿y por qué? ¿Por qué te pintas tanto? Si bonita se te ve Me gustas sencillita Porque pinta tus ojos Niña bonita Porque pinta tu pelo Niña bonita Porque pinta tus labios Niña bonita Ah, 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 ah Si te pido un beso Niña bonita No me lo quieres dar Niña bonita Se te con el maquillaje Niña bonita Ah, 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 ah Ah, ah, ah De la 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 CC por Antarctica Films Argentina